Es que la matriz estructural de Argentina está intacta, lo hablábamos con los empresarios y por supuesto con el Ministro Daniel Scioli. Esa matriz productiva nosotros queremos mantenerla, sostenerla, complejizarla, hacerla más productiva y generar puestos de trabajo en Argentina. Queremos exportar más porque entendemos que en esa exportación lo que estamos haciendo es exportar trabajo argentino y esa es nuestra consigna, no un modelo especulativo. Para poder trabajar todos estos elementos necesitamos la fuerza y la voluntad política y la decisión y la gestión que cada uno de los Ministros viene llevando en sus áreas de competencia y necesitamos dar cierto orden y equilibrio a las finanzas públicas del Estado Nacional. Y en ese sentido las medidas que hoy yo les quería compartir a todos ustedes tienen que ver con garantizar el equilibrio fiscal. Yo soy una persona que cree mucho en el equilibrio fiscal, creo en la solvencia del Estado como promotor de la actividad económica y de generación de puestos de trabajo. La primera medida que nosotros vamos a adoptar es que las cuotas presupuestarias mensuales que el Ministerio de Economía otorga a toda la Administración Pública Nacional para poder hacer la asignación y la ejecución de sus propias erogaciones va a ser solamente acorde con la proyección de caja real, es decir, que nosotros no vamos a gastar más de lo que tenemos. Se mantienen las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a hacer una modificación en la Ley de Administración Financiera en dos sentidos. La primera es que todos los organismos del sector público nacional tienen que estar contemplados en lo que es el manejo eficiente del presupuesto y de las erogaciones. Y en ese sentido vamos a utilizar el artículo 8 de la Ley de Administración Financiera para poder incluir todos los efectivos que tienen cada uno de los distintos organismos dentro de la planificación de efectivo que tiene el Estado Nacional. Esto nos va a dar a lo largo del año por lo menos 600.000 millones de pesos, que es efectivamente lo que hoy ya cuentan todos esos organismos. Entonces vamos a hacer un sistema de cuentas únicas básicamente, como sucede en la mayoría de las provincias argentinas. Ustedes saben que yo vengo de la experiencia de ser Ministra de Economía de la Provincia de Buenos Aires y la verdad que el sistema de cuenta única lo que hace es garantizar poder planificar la utilización eficiente de los recursos del Estado. Respecto del tipo de cambio, como consideración simplemente decirle que nosotros entendemos que el tipo de cambio multilateral está en una situación de equilibrio. Entonces no vemos movimientos especulativos en ese sentido. También decirles que Argentina va a tener una cosecha, una exportación récord este año y eso es lo que está permitiendo sostener el gran incremento de precios que tuvo la energía a nivel mundial. Tenemos, uno puede observar en el mundo, muchas situaciones de cortes programados de energía, en Argentina eso no está sucediendo y con esa gran exportación que está logrando hacer todo nuestro sector productivo, estamos pudiendo sostener esta energía que necesita esta economía en crecimiento. Y en materia energética, el día 15, o sea este viernes, ya va a estar listo, abierto para toda la población la implementación de la instrucción que nos dio al presidente a través del decreto 332 de este año, del año 2022, que tiene que ver con la segmentación de las tarifas para los distintos tipos de población. Esto se va a implementar tal cual lo estableció el decreto y que fue instrucción de nuestro presidente. La Autoridad Nacional de Defensa de la Competencia y en ese sentido vamos a avanzar esta semana en su reglamentación para proponer el concurso de ese tribunal de Defensa de la Competencia porque entendemos que no podemos permitir abusos de precios. Lo que sucedió esta semana en materia de precios no tiene ninguna explicación técnica y solamente son especulaciones. Venimos hablando también con cada uno de los grandes empresarios que ofrecen recursos y bienes en nuestro país y la verdad es que espero que la expectativa que pudimos generar en la confianza de esa reunión la podamos concretar a la brevedad.